ahi esta no mas este es en el final oye ah esta tercera ah ok no mas una pausita saluda a mi compa José Gómez aquí estamos el 100 para bueno psicosis wey con bajo rush si o no David mas hizo digo yo osea sonaria mejor que con el bajo A es psicosis si pero es que depende pues que ya no me lo dio ya no va hacer compil pero la neta de rush no se oye te voy a contar te voy a contar grabar para que ya empiece a oírse todo ah si Rocio tu dices si si como empieza osea lo lento le marcaste ahí ¿O no? Tú lo hemos quedado así Hola, Jesús Yo no agarré el rollo Yo no agarré el rollo Yo no agarré el rollo Es que es lento pues, ¿sabes? Es que ya hay que decir que no hay nada Mi papá, ¿sabes? La pita, la pita, la pita, la pita Es que ya está dentro, hay más limitas que nos entra Es un tiempo y luego ya entra el tan tan la marca zona Mejor ver este de acabeas peca Si, es que anda doliendo, estoy nervioso Hola, estoy Ay, no, no Que te pongas Que te pongas Que te pongas Por ti Por ti Cáncer Te aguitas Te busco Te arreglo Te busco Por ti 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 ¿OR Me vuelve a las pasillas de los pares de ahorrar Con la gloria que cien en manos me verán Y bien tentado me distingirán Saludos con parrocos, con las niñas que existen, rey Como al calor de morir con mis sabores de acción Y en mi casa y sin futuro por agregar el respeto se dio Y en mi casa y yo se lo dejo dar Porque el apoyo de siempre me brindó Hay muchas niñas que entiendan por siempre en mi hogar Alacrán y a la patita es pronto de sembrar Si quieren clases se las puedo dar Alacrán y a la patita es pronto de sembrar Acabar Y en mi casa y a la patita es pronto de sembrar Y en mi casa y a la patita es pronto de sembrar ¿Sabes qué güey? No güey, la gente no me gustó como lo metí de todo modo Se me da aquí otra vez a mí Algo bien No le está dando güey, no le está dando Pero tal vez se escucha a Carlos Es que cuando le doy aquí no puedo ¿Cómo estás? Aguanta, le voy a poner un trago mejor Puedo ir a ver No le doy aquí Quien es que cuando le goya Se me va a poner un trago mejor No le doy aquí ¿Como le goya? Lo tengo que sentarme No le doy aquí El contacto es El contacto es de las leyes Ya la patita es mi amor y bueno, con Vita también ok, ya está ¡Gracias! 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 ¿Qué fue eso? Saludos con barrocos ¿Qué fue eso? Con la copia y el hermano rebelal Vamos a darle ¿Qué fue eso? Sí, hermano No sé por qué es cierto que se divina cuando alguien... Y yo en el pinche mío como... Qué asco, wey De las bolitas Que busco De las reyes De los amigos que invitan Y a mí ¿Qué? Cuántos ¿Qué? Y yo en el pinche mío como una majestad Por qué las luces no afinas De lasjamin Quince are you ¿Qué!? Corte de azúcar, quinta de Llorovol Cuynı try to learn Cuentando bienления Música ¡Joh вас engaginga! Con la vacancia me gustó la acción Todo bloqueado voy Con la clica que se muestra A la banda vamos al pantalón Agarretí de un día cuando fui a pelear Que el dedo de la cuantía De no para ganar Con la globuli que se le en mano me verá Y bien tumbados me distingirán Las dos contra rojo Y antes de él recorrer Como al calor me voy Con la vacancia me gustó la acción De niñas caídas y no se lo corta Del respeto se vio Y mi vida me cambió Se lo dejo un ángel Que su apoyo desde siempre me vengo Hay mucha tinta que en mi cuerpo se puede ignorar A la clase de la pared las plomo ha de soplar Si quieren casas se las puedo dar La tinta roja nunca va a acabar De la compañía De la compañía Y ya está Depende Pues ponlo para oírlo Creo que no, no, no le diste Pero una nota se me mutio Como suena el reto Porque dejaste yo, pintaré yo lo voy Ando en las calles del morro, en la vacancia me gustó la acción Como un traqueado voy, con la que a mí me gusta La verdad mandamos al pantyón, la gana y me gustaría cuando fui a pelear Fiel de gol de las pandillas, el no puede hablar Con la glofin que sienten mano me verán Y bien tumbados me distinguirán Y bien tumbados me gustó la acción Y bien tumbados me gustó la acción Se lo de un ángel que su apoyo desde siempre me brindó Y bien tumbados me gustó la acción Y bien tumbados me gustó la acción Y bien tumbados me gustaron ¡Dale, compañero! ¡Dale, compañero! ¡Dale, compañero! ¡Dale, compañero! ¡Dale, compañero! ¡Esas van con bajo! ¡Es esa! Con una mano me rechó el pantalón como algo que en mi vida había hecho. Es que hoy es un día médico que tienes que comprender. ¡Bajo roche, David! ¡Dale, compañero! 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 Ewe, en el coro sexto, Doda Toma 143,330 Cuenta Ricardo Ijefis Dice Las composiciones Cinco segundos En el principio yo supe que esplomerando la cara En mis manos me trataron mal En el psiquiatra me llegó a mi papo de saludar Esta pichuera en el asignal O sea, si se ha llegado, ya se me hace llorar En el día de hoy no me hace llorar Y así pensamos en la verdad en cualquier lugar Y así llevamos una mamaya En el día de hoy no me he dejado En el día de hoy no me he dejado En el piso que se nos detenido En el día de hoy no me he dejado En la casa de hoy no me he dejado En el día de hoy no te he dejado Nadie me voy a agarrar Alguna no voy a parar Padrito se espantó y me empezó a dudar Padrito se espantó y me quedó 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 Esa me gusta. Es el de quinto, el hijo de la pista. ¿Cómo andas, güey? Toma, ¿eh? No he tomado, güey. No pude tomar. Ahorita que está agarrando me lo voy a acabar y me lo tiró. Voy a hacer otro, güey. Pues sí, a vos te sacas. Y el Ariel no pierde el tiempo, compa. No, el Ariel, pura mierda, va a dejar que se le haga agua. ¡Vámonos! 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 Y de aquí a estos alcalinos las subo, güey. ¡Ve! ¡Oh! ¡Oh! Desde abajo como barrios comenzamos. Y empezamos desde los catorce años. Pienso que muy fácil es irme a un trabajo. Va subiendo y nos juntas. ¡Haciendo! Un whisky tole de suave. Un huevo de manzana. Concentrado. Voy a aprender y un avar. ¡Vámonos! 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 Hasta ella se fue más relacionado. ¡Vámonos! 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 Estatales con rango de inteligencia. En la tierra me trajeron a la fuerza. ¡Vámonos! Tuvieron secuestrado. Acabalame, tromparon una fea. Me alcancé a librar. Pero es como todo. Cuando está subiendo. ¡Vámonos! 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 Veintiséis números de la camiseta De noche yo lo sé tanto para tu casa Y se nos clama a mil personas Ya le quieren poner presión de cabeza Don Sariel Don Sariel De noche yo lo sé tanto para tu casa Y ese viejo es el día de siempre tranquila Como una noche sin barra de persa Este mundo con cualquier tipo de peces Yo soy cabezado El chero que me paseó por Chula Vista Y también me alargó lo por San Isidro Cuando pongo el amor de mi madrecita Por mi esposa estoy demasiado cargando La historia muy larga El papel con por el sol Con muchos hazañas Y no me he hecho loco Paisos del gobierno Me mandó un salvo Y hace el viejo el pueblo No me he hecho loco No me he hecho loco Paren con papá Vení para el pilón También para el cruce No me he hecho loco ¿Qué me he hecho loco? De noche yo loco Hay donde hay que hacerla No me he hecho loco Realmente hay que hacerla Sabes que no miento Que tengo razón Paren bien la oreja Y presten atención ¿Quién es el PNZ? Nosotros no digres ya No más pa' que sepan ¿Quién es el doctor? No sé el disco, mamón Mi casa está como a tres horas de aquí, güey ¿Cómo? Mi casa está como a tres horas de aquí, me lo parezco ¿Qué es? Buenas tardes, güey No hay pedo, viejo Hay que tomar, hay que pistear, la vida solo hay una Oye, güey No se grabó, güey Ocupo que me parchees Lo primero de esto ¿Parches, güey? Es que al principio me saturaba O sea, ya después lo como enoje ¿Pero cómo? Mira, te voy a decir hasta dónde Hasta aquí Es que es esa Esa es tu, la primera estrofa Es que es de abajo con Antes de que empiece la voz, ¿cómo va a decir? Ahorita te vamos a mantener De mantener el largo porque estoy yo, así no más Jajaja 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 Que sabrán de los catorce años ¿Por qué? El hielo, derretido ¿No? ¿A la verga? No, güey Si yo no lo acabe y ahí dice el hielo ¿Otra vez? A la verga, güey ¿Y tú otro, güey? Güey, soy una linda persona contigo y tú no lo valoras, güey Es que está equivocado, perdón Ah, no, no Está hielo, hielo chobado, güey Hielo derretido Ni me acuerdo ni cuántos versos llevo, loco Yo no me acuerdo de qué tranza Yo solo me acuerdo de que 3 más 3 es 6 Alcanta, el intro ya está No me acuerdo cuánto es 5 más 5 Ni me acuerdo Y ahorita no me acuerdo qué tranza Yo no sé qué tranza Samuel ya no puede con su alma Y se está quedando rompido Samuel Se le iba a caer el, 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 el El, el, el teclado El poderoso Y, y si se le hubiera caído Se le hubiera borrado toda la verga En vivo No mames, no me dejó una reza En vivo Ricardo Yepes En vivo Como cuando nos comenzamos Yo empezaba desde los cantos de edad Pensaba que nunca sigue sin contrabando Va subiendo y los botazos aguantando Esta me llamo ¿Cómo se iba a empezar a cantar, pa? ¿Cómo flotaba en mi habitación? El chiquete se va a pelear con Julio César Chávez, güey. ¿El chiquete con Julio César? Sí, güey. Ya supe que la cosa es que marquera marquita para decir acierto. Yo dije que si me voy a poner la banda contigo, güey, te tengo miedo, güey. Es que por una poncha de negre, yo digo una cosa y eso, güey. Tú un putazo la va a matar, güey. Una patada, Veli. Una patada, Veli, que impanzuelo, güey. Así suena el carro, Diego, ¿sí, eh? ¿Qué rollo? Andamos al cien. ¿Y ese otro? ¿Se te paró el otro? ¿El otro en vivo? Desde abajo con la luz solzamos, yo empezaba desde los catorce años. Piensan que es muy fácil decir contrabando, yo más, Yasmín. Y los putazos en lugar, no empezaba y claro. ¡Hazla de la luz! ¡Hazla de la luz! ¡Hazla de la luz! ¿Se le puede hacer más? ¡Hazla de la luz! Sí, estoy todavía en la luz de verdad. A ver... ¡Hazla de la luz! ¡Hazla de la luz! ¡Hazla de la luz! ¡Hazla de la luz! ¿Qué trans Orlando en son? ¿Qué Orlando es? El Orlando ¿Dónde está el hijo de su puta madre? Hijo de tu pinche madre orlandillo El Forfemfeins, pello güyo El jueves Felicítenme todos Muchas felicidades ¿Desde hoy? Sí Desde ahorita Feliz cumpleaños de ahorita ¿Desde hoy? ¿Desde hoy? ¿Desde hoy? ¿Desde hoy con el viejo? ¿Desde hoy con el viejo? ¿Desde hoy con el viejo? Ricardo ¿Es vivo? ¡Es vivo! ¡Es vivo! ¿Tú desde cuándo empezaste? ¿Desde los 14 años? ¿Desde los 14 años? ¿Es tu corrida entonces? ¿Desde hoy aprende un tabaco? ¿Segúles con la historia que hoy les cae? Dos tallos 1500 ¿Desde hoy? ¿Desde hoy? ¿Desde hoy? ¿Desde hoy? ¿Desde hoy? ¿Desde hoy es un bombo? ¿Desde hoy? ¿Es rico? ¿Aprثa? Otro video para el vlog More vártelo Seguimos reza Aquí seguimos grabando Aquí estamos al tío, mi compad Yelon Ahorita está grabando los bajos Sigue grabando los bajos Grabé una rola extra Hay sorpresa también Tiene copas a muertes, está durmiendo ya Para que esperen esto, ánimo Tenemos buen lex Aquí está el rey Tiene sueño El en vivo, carnal Número de la camiseta El ocho, no sé, doctor para la empresa Que difama a mi persona Y a alguien quiere poner precio a mi cabeza Choma con tinta Ese viejo es el que a mí siempre me cuida Que la camiseta quiere poner la defensa Este amor No sé 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 No sé